Rebeca Arguedas Hernández caminaba junto con su novio identificado como Alejandro Gómez. Trascendió que la pareja cruzaba el semáforo peatonal y el conductor identificado con los apellidos Sánchez. Omitió la señal de alto y los atropelló. Ambos fueron llevados hasta el hospital de Alajuela. Debido a lo grave de las lesiones, fueron remitidos posteriormente al Hospital México, donde horas más tarde Rebeca falleció. Ante la tragedia, vecinos piden a las autoridades de tránsito medidas, ya que el semáforo en muchas ocasiones es irrespetado. Yo diría que un señor que ande ebrio no debe andar conduciendo, porque en el mismo tránsito dice, si maneja no tome, si toman no maneje, ¿verdad? Así es, yo estoy de acuerdo con eso. Me duele mucho porque esa muchachita que murió, yo la conocí desde pequeñita, se puede decir que se crió ahí, lindos son ellos, la papá y la mamá, y un hermanito, gente muy bella, muy buena. Definitivamente no lo respetan para nada, para nada. Ya me ha pasado a mí, a mis dos hijas, a mí dos veces, a mis dos hijas, les ha pasado demasiado, bueno, a mucha gente les ha pasado, ellos no lo respetan para nada. ¿Entonces eso nadie puede provocar un accidente? No, ya lo provocó, ya lo provocó, y ya es muerto, y una persona inocente que nada debía, ¿verdad? Un borracho, se pegó la fiesta y... Claro, vino a cometer lo que cometió. A brindarle la vida a una, a dos familias. Muchas veces yo voy saliendo a mi trabajo, la gente, los motos sobre todo son las que más se lo brincan, y gente que no espera a que el semáforo esté... o sea, les importa y ellos continúan. ¿Y usted conocía a la muchacha que atropelló? Sí, vecina de nosotros, amiga de los chiquillos míos, son tres hijos, y ella era amiga de... Bueno, todos, la verdad es que ellos se llevaban desde pequeños, eran amigos. ¿Consternada con lo que pasó? Muy dolida y muy dolida por los padres, porque uno como madre que le lleguen con esa noticia es muy, es muy duro. El conductor involucrado se dio a la fuga y a unos tres kilómetros de la escena fue detenido por testigos. La joven será velada a la noche de este viernes en Turrúcaras de Alajuela y recibirá santa sepultura el día sábado.